¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda regla que la más importante es que en esta ocasión no se van a poder comprar objetos mediante el torneo En la partida del torneo no se van a poder comprar objetos así que por favor cumplan con eso No queremos quiquear a nadie porque si no si quiqueamos a alguien ya no participa, pierde automáticamente Y la segunda regla y creo que es algo normal ¿no? Es que no quiero que nadie pues insulte o ocasione algún problema como pasó en el directo anterior ¿vale? Y bueno, muchos estaban preguntándose quién fue el ganador ¿vale? Y el ganador fue AlanPro09 Sé que no lo dije en el directo pero yo creo que se lo merecía Actualmente ya tiene su rango Gandalf Fue LonerBartaGamer quien pudo darnos lo que sería pues el... bueno pudo darle el rango ¿vale? Lamentablemente no lo pude meter porque no supe quién ganó Ya que pues tenía que terminar el directo ahí Y además ni siquiera podía entrar a espetear para pues dar los últimos Lo que sería la despedida del directo y todo Y agradecerlos a todos vosotros por haber participado en el torneo ¿no? Así que bueno, entonces estas serían las dos reglas, es obligatorio Y lo bueno también es que pues ya se pueden espetear las partidas una vez muertos si no me equivoco Así que va a estar galáctico también Así que bueno, el premio va a ser el mismo Va a ser el rango Gandalf por un mes Y que no crean que el rango Gandalf es pues cualquier cosa ¿no? No, ese es como el rango Belich pero solamente que un poquito menos El torneo se realizará el día sábado 14 de abril Se realizará el torneo Galaxy PTC Así que bueno, nos espera a todos vosotros Una cosa también que tuvimos un pequeño inconveniente Todos los detalles del directo y la partida en la cual vamos a entrar Yo las voy a decir aquí chicos Por favor, tengo que agradecer también al youtuber Dave por siempre Quien fue que transmitió el directo Y bueno, lo puede volver a hacer, no hay ni un problema Está en todo su derecho Y bueno, también le tengo que agradecer porque si no pues nos hubiésemos quedado sin torneo ¿Vale? Porque yo no podía asistir a la partida y es que no me dejaba entrar Bueno, la partida Bueno, uy, casi me olvido esta parte Van a ser tres partidas Por favor, no se vayan a otro lado Son tres partidas chicos La primera partida va a ser una normal ¿Vale? Pero va a ser de práctica La segunda partida va a ser un OP Pero va a ser de práctica también Y la partida tercera Que es la definitiva Va a ser una normal Que va a ser la definitiva El quien gane La definitiva Gana el rango El rango Gandalf Otra duda que tenían varios Es que El quien gana En si el rango Gandalf Si un equipo de tres o cuatro Ganas Bueno, mejor dicho Queda en el torneo ¿Quién es el ganador? Bueno, muy fácil El ganador es el tío Que se ha hecho más kills Y los otros Se le agradece también Con un rango beat por un día ¿Vale? Así que bueno Es todo chicos Creo que no me olvido de nada Ah, sí, casi me olvido de esto La partida Vamos a decir las partidas En el momento En el cual estemos acá Así que por favor Vayan avisando a todos sus amigos No se olviden Estaré recordando muchas Bueno, estaré dando más detalles Sobre el torneo Por Twitter O por mis redes sociales ¿Vale? Así que bueno Lo más probable es que estemos Entre estas partidas Ya diremos Pero No va a haber Wilds Porque si no Pues va a haber problemas Va a haber un tío Que a última hora Se inscribe Y no queremos tener Estos clases de problemas Así que lo más probable es que sea Pero para poder participar En el torneo Galaxy PTC En los comentarios Tienen que dejarme Su nick Es todo ¿Vale? Es todo lo que tienen que hacer Y automáticamente Ya está Espero que les haya gustado Chicos Muchísimas gracias Para todos los que participaron En el anterior torneo Y espero que en este Torneo de abril También participen Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós